Estamos de regreso con más información y no se hizo esperar la reacción luego de que el presidente Donald Trump se burlara anoche en un evento de campaña de la mujer que acusó a Brett Kavanaugh de haberla tratado de violar hace más de 30 años. Eso sucede en medio de mucha expectativa por el reporte que produzca el FBI sobre esa y otras acusaciones contra este nominado. Vamos a Washington donde Randy Serrano nos tiene todos los detalles. Abiertamente y sin filtro. El presidente Donald Trump se burló y ridiculizó a Christine Blasey Ford, la mujer que acusó al nominado a la Corte Suprema de haberla intentado violar cuando eran adolescentes y las reacciones no se han hecho esperar. No hay tiempo y no lugar para preguntas como esas. El senador republicano Jeff Flake dijo este miércoles que los comentarios del presidente eran algo aterradores y que quisiera que no los hubiera hecho. Flake es uno de varios senadores que están apoyando la investigación que lleva a cabo el FBI desde la semana pasada sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de Brett Kavanaugh. Eso es lo más importante en lo cual se pueden enfocar los que quieren aseverar la verdad sobre Brett Kavanaugh. Es que este proceso tenga la fluidez y la flexibilidad que necesita. Mientras tanto el New York Times reveló una carta escrita por Kavanaugh hace más de 30 años en la que le pide a sus amigos antes de un paseo a la playa que le adviertan a los vecinos que son un grupo de borrachos, ruidosos y desagradables. Hay que recalcar que Telemundo no ha verificado esa carta, pero Kavanaugh, quien negó haber tenido problemas con el alcohol, reconoció que él fue quien la escribió. Lo que sí ha negado Kavanaugh categóricamente son todas las acusaciones que pesan en su contra. La Casa Blanca autorizó al FBI a hablar con quien desee sobre el tema siempre y cuando la investigación, que es solo informativa y no criminal, se concluya para finales de esta semana. Independientemente de la investigación del FBI, el liderazgo republicano ya ha dicho que piensa llevar a cabo un voto sobre Kavanaugh antes de que termine esta semana. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Randy, muchas gracias por ese resumen desde la capital.